Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio. Está aquí tirado fuera de la casa. Lo estoy grabando. Mire, lamentablemente como tenemos nuestro cadáver aquí. Ya son cinco días, ya tenemos inconvenientes con los vecinos. Es el peor rostro de la pandemia en América Latina. Nada más le pude conseguir esta cama para entrar. Todo está ocupado. La muerte se veía en cada esquina. No la quieren atender, qué pena. En este momento acaba de caer un señor. Una persona en el piso, ha muerto en el piso. Las imágenes aéreas mostram agentes funerarios del mayor cemitério de América Latina trabajando con equipamientos de protección. La cubriza aumentó. Amiga, no hay comida. Si quiere vaya y mire mi casa, que yo le abro la puerta de mi casa para que vea que no hay comida. Aquí yo tengo solo cuatro niños que tengo aquí. Mira esta niña chiquitita. Daniela, me pide comida. ¿Cómo yo hago para darle de comer? Póngase la poli y mueve a tu puesto. El COVID-19 llegó a la región en febrero. A partir de marzo, las naciones ordenaron confinamientos totales o por zonas. Ecuador recibió el primer gran golpe. Fueron cientos los cadáveres que aparecieron en las calles de Guayaquil entre marzo y abril. Eran enfermos de COVID-19 y otras enfermedades, víctimas del colapso sanitario. Lleve la mascarilla, lleve la mascarilla. Con ese cadáver y ese pobre guardia le toca trabajar con él a tres metros. Necesitamos urgente ayuda. Este cadáver ya lleva 48 horas, un poco más de 48 horas. Ahí donde lo ven, ahí. El respiro llegó en mayo cuando Ecuador logró controlar la curva de contagios. Brasil superó los 6 millones de infectados y 175 mil decesos como consecuencia de la ligereza con que se tomaron las medidas gracias a un presidente que nunca dio el ejemplo ni cuando se contagió. Brasil superóndico. Brasil superóndico. Brasil superóndico. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Solo estados como Sao Paulo o Río de Janeiro entraron en cuarentena, en los que no hubo las restricciones se relajaron muy rápido. En Argentina, uno de los países con la cuarentena más larga del mundo, el COVID-19 agravó una vieja conocida, la crisis económica. Venía diciendo que iban a aumentar los casos más de 2.000 y que se iba a colapsar el sistema. Tengo datos acá del día de hoy. ¿Va a colapsar el sistema? No, ya colapsó. Ya está colapsado el sistema, tanto público como privado. Cerraron negocios en Buenos Aires. Este restaurante que tuvo que cerrar sus puertas, sus persianas, sus rejas, ya le puso el candado definitivamente después de 30 años de estar acá en el barrio. Tomé la decisión de rematar las instalaciones y con el capital que ingresa por la venta de las instalaciones, pagarle al personal y deprenderme de la actividad. La pobreza alcanzó al 40.9% de la población. Para pocos puestos se formaron largas filas. Hay bolsas con cadáveres por todos lados. Afuera una montaña de féretos. El tráfico de carrozas con docenas de cuerpos es constante. El humo que sale por la chimenea del crematorio también. Esto fue México en mayo. Había cuerpos hasta en el piso de las morgues. El país al mando de Andrés Manuel López Obrador tardó en decretar el confinamiento hasta el 23 de marzo. Ni el presidente guardaba la distancia. México hoy es el undécimo país con más casos de COVID-19 y reporta un aumento de contagios. Los meses críticos de la pandemia en Chile fueron mayo y junio. Hay muchísimas, muchísimas filas. La gente está con mascarilla, está tomando las medidas de prevención, pero hay muchísima gente. Todo Santiago entró en confinamiento. Bájese el disco y yo no estoy para la broma suya. ¿Usted es el que está fingiendo la norma? ¿Usted sabe que Santiago está en cuarentena total? Entonces, ¿por qué anda afuera, hombre? Usted como ciudadano tiene una misión, que es quedarse en su casa. Nada más. La ocupación de camas en UCI se elevó al 90%. Fue cerca de 10 ambulancias que protestaron, podríamos decir de alguna manera, a la espera de que sus propios pacientes que se encontraban a esa hora puedan ser atendidos. La mayoría de ellos con sospechas de coronavirus.